La cadena perpetua para violadores y asesinos de niños crea un gran debate nacional. Hay factores a favor y en contra. ¿Se debe o no aplicar la cadena perpetua para los violadores de niños? Es una discusión que cada vez toma más fuerza en el Congreso. Sí, absolutamente, porque las estadísticas han reflejado que estas personas no dejan de ser violadores. No solamente cadena perpetua, sino también castración química. Esto no lo podemos seguir tolerando. La salida de ninguna manera puede ser la cadena perpetua. Habría que revisar lo que ya ha hecho el Congreso sobre endurecimiento de penas. Ese es un crimen el más explicable y el más salvaje. Estoy de acuerdo con la cadena perpetua para violadores. Para otros legisladores el problema no está en la imposición de la pena, sino en la aplicación eficaz de la justicia. El asunto no es si le metemos 100 años de cárcel o 200, sino si se captura. Más importante que la dureza de la pena es la eficacia del sistema judicial para poder llevar allí a todos los agresores. No hay una cadena perpetua si realmente no se hace eficiente esa justicia en el momento que se debe actuar y en el momento que se debe tomar las decisiones para establecer esta condena. También existe la discusión si el Congreso tiene o no la competencia para aprobar la cadena perpetua o le corresponde al constituyente primario. La constitución actual lo prohíbe y creería yo que esa posibilidad no la tiene el constituyente derivado, en este caso el Congreso de la República. Actualmente el castigo penal para este tipo de delitos está en 60 años de cárcel.